Jet Set 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 Se debe seguir, está todo ok Lo que para arriba es excéntrico, para abajo es ridícula Se debe seguir, está todo ok Se debe seguir, está todo ok Se debe seguir, está todo ok Soy tan vulnerable a su amor, que ya se ha ido Un hueco en mi habitación, mis manos siguen frías He perdido la fascinación, sus rancos son escombros Detienen mi respiración Acuéstate, levántate, no puedo seguir así, oh no Apágalo, enciéndelo, no puedo seguir así, oh no Sobre dosis de bebé, no creo poder resistir Y un aire demasiado tenso, si al menos estuvieras aquí Mi cuerpo procesado Al ritmo de su corazón Estoy desesperado Soy tan vulnerable a su amor Acuéstate, levántate, no puedo seguir así, oh no Apágalo, enciéndelo, no puedo seguir así, oh no Acuéstate, levántate, no puedo seguir así, oh no Apágalo, enciéndelo, no puedo seguir así, oh no Acuéstate, levántate, apágalo, enciéndelo, no puedo seguir así, oh no Acuéstate, levántate, apágalo, enciéndelo No puedo seguir imaginándome, no puedo seguir imaginándome, no puedo, no puedo seguir imaginándome No puedo, no puedo seguirme vinándome No puedo, no puedo seguirme vinándome No puedo, no puedo seguirme vinándome Depresiones, posiciones, ¿hasta cuándo seguirán esas canciones? ¿Quién te da para soltarte, para animarte? ¿O supones que alguien viene a despertarte? Joder, te hace falta vitaminas, vitaminas Joder, te hace falta vitaminas Va a ser mejor que te levantes de una vez Joder, te hace falta vitaminas 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 Minas, minas ¡Hey! Alguien me ha dicho que la soledad se esconde tras tus ojos y que tu blusa atora sentimientos que respiras, tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras, no quiero soñar mil veces las mismas cosas ni contemplarlas sabiamente, quiero que me entrate suavemente te comportas de acuerdo con lo que te dicta cada momento y esta inconstancia no es algo heroico, es más bien algo enfermo no quiero soñar mil veces las mismas cosas ni contemplarlas sabiamente quiero que me atrates suavemente no quiero soñar mil veces las mismas cosas ni contemplarlas sabiamente quiero que me atrates suavemente quiero que me atrates suavemente quiero que me atrates suavemente 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 Somos un conjunto dietético, tiramos una onda dietética, canciones de amor con sacarina, con menos de una caloría. Dietético, dietético, somos un conjunto dietético, mejoramos tu mensaje genético. Se acude tu cuerpo libre, consume que no hay peligro, peligro tan dietético, dietético, somos un conjunto dietético, buscamos el paraíso. Nuevas mentes descremadas, sin letras de gimnasia, ya. Dietético, dietético. Viviendo en una nada dietética, soñando en una cama sintética, que quiero que no estés tan gorda, presiento que no sos moderna. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Déjalos ver, déjalos acudirse bien, no hay trampa en esto Ya vas a ver como tu cuerpo se abre, no esperes más de mí Tele, telekinesis, moverás tus pies Tele, telekinesis, moverás tus pies Aumentan decibeles, se quiebran las paredes, soltemos todo Con tanta fuerza, con tanta electricidad, tendremos que entender Tele, telekinesis, moverás tus pies Tele, telekinesis, moverás tus pies No esperes más de mí No esperes más de mí No esperes más de mí De mí Déjalos ver, déjalos acudirse bien, no hay trampa en esto Ya vas a ver como tu cuerpo se abre, no esperes más de mí 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 Rápido, que no nos ven Rápido, no te quedes Rápido, hay que bailar Rápido, cada vez más Rápido, no sé señor No tengo idea, ¿dónde están mis documentos? Para que Rápido, no hay más lugar Rápido, prohibido extracionar Rápido, facilidad Rápido, es eso de mi velocistán No sé doctor, no sé muy bien Si es mi muñeca o mi reto Automático Rápido, que pierdo el tren Rápido, que sea violento Rápido, transformación Rápido, que día estoy ¿Qué día estoy? No sé mi amor No tengo idea Donde hay aire para Respirar Solo tenemos una hora Sácate todo de una vez ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No sé mi amor No sé muy bien Si es que te quiero o es que Ya no nos queda Ni un segundo Y no te has desventido Aún ¿A dónde vas? Rápido ¿A dónde vas? Rápido ¿A dónde vas? Rápido ¿A dónde vas? Refugiados Sobre el Iván Buscándonos Agitados Agitados Por nuestras formas Buscándonos Algo ocurrió Una extraña sensación Un presentimiento Tuve que dejar De hacer el amor En el momento Fui en busca De un abrigo Hacía frío Encendí Un cigarrillo Tenía miedo Y ahí lo vi Un misil En mi placar En mi placar Un modelo Para armar Pero nunca Para desarmar Te miré Tristemente Tristemente No hay más tiempo No hay más tiempo Que perder Sonreíste Estaba ahí Un misil En mi placar Mi placar Un modelo Para armar Pero nunca Para desarmar Aquí también Creías que estabas Lejos Aquí también Que perder Un misil en mi placar Un misil en mi placar Y un camionero Te está tocando justo ahí Donde no puedes elegir Cuidado con Dorian Gray Su espejo retrovisor Su espíritu de guermes Míralo de lejos Dorian Gray Si no andas despierta Se roba tu ropa interior Raguetas abiertas No importa el dolor Solo esa falta de amor Te está tocando justo ahí Donde no puedes elegir Dorian Gray Dorian Gray Dorian Gray Cuidado con Dorian Gray El tiempo es dinero Mantiene su juventud Usando polietileno comprado En algún porno shop Te está tocando justo ahí Donde no puedes elegir Te está tocando justo ahí Donde no puedes elegir Donde no puedes elegir Tendido en mi placar Te está tocando justo ahí Tendido en mi placar Tendido en mi placara Tendido en mi placar Te está tocando justo ahí Y un costo increíble Te está tocando justo ahí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Desperté, desperté con los pies helados. ¿Dónde estás? ¿Qué pasó anoche? No recuerdo bien. Son un vago olor, manchas en el pecho. Bailando hasta cambiar la piel, sorviendo esa pasión salvaje. Afrodisíacos, afrodisíacos. Afrodisíacos, afrodisíacos. Siento tu veneno en mis espaldas. Bailando hasta cambiar la piel, bailando hasta cambiar la piel. 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 Bailando hasta cambios con ella. Lo intento y me atropella. Lo vemos con amigos. Se mira sin ocivo. Bailando apretados. Me siento asfixiado. Es el ritmo insoportable. Y mi estado lamentable. Oh, seguro que se cree super niña. Mi novia tiene bíceps. Ojos con lo que le dices. Mi novia tiene vices, poco con lo que le dices Mi novia es dinamita, que dulce criatura Extraño su belleza, yo soy un complemento de sus felices Soy igual de caprichosa, pero ahora es musculosa Seguro que se cree es una niña Mi novia tiene vices, ojo con lo que le dices Mi novia tiene vices, ojo con lo que le dices Mi novia tiene vices Mi novia, 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 mi novia Músculosos Músculosos Músculosos